Hola gente de YouTube, en este vídeo les vengo a enseñar a cómo descargar los Simpsons Hit and Run en español completo. O sea español el texto y el audio, bueno empecemos. Les pido que se suscriban a mi canal por favor. Bueno se van al link en la descripción del vídeo, el link es mío yo lo subí hace unos momentos a 4 shares. Y bueno van al navegador y clic derecho y pegar y acceder. Bueno, lo van a descargar, yo no lo descargo porque ya lo tengo en el escritorio. Aquí está, perdón esta es una copia, esta es la original GGGGXDDDD2.3. Y bueno lo van a abrir con un torrent. A mi me aparece así porque ya lo había descargado antes, ustedes van a tener que esperar. Una vez terminada la descarga, van a hacer clic derecho y abrir carpeta contenedora, continuar. Les va a llevar a la carpeta donde ustedes tienen sus descargas en mi caso el escritorio. Y bueno le van a dar a clic derecho extraer aquí y esperan, yo lo pauso y cuando termino continúo. Ya está terminando le falta solo uno. Una vez terminado les va a quedar una carpeta con todos los archivos, esta que está acá. Ahora van a hacer lo siguiente clic derecho a la carpeta, cortar, luego se van a equipo, disco local C, archivos de programa y lo pegan ahí. Control B y continuar. Y listo ya estará instalado, van a abrir la carpeta y crean un acceso directo en el escritorio de la aplicación. Y listo ya estará instalado, van a abrir la carpeta y crean un acceso directo en el escritorio de la aplicación. Aca si quieren le cambian el nombre yo le pondré simplemente los Simpsons XC. Y ahora lo vamos a probar, clic más Enter y ejecutar. Y esperamos. Como verán el juego está corriendo perfectamente, yo me callaré para que escuchen todos y que vean que es audio español. ¡Ey, hey! Patrocino un nuevo refresco de cola, niños. Y este no envenena a nadie. ¿Qué se va a vos? Nueva y mejorada Vascola. Está preparada con el mejor azúcar y agua. Además, tiene un ingrediente especial, demasiado picante para sanidad, que os dará las energías que necesitáis para hacer todas esas cosas absurdas que hacéis. Nueva y mejorada Vascola. Mmm, cola. Necesito una Vascola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! Como vieron está todo en español, espero que les guste, regálenme un me gusta al vídeo, compartanlo y suscríbanse, nos vemos, les hablo Ayache Tutoriales y hasta la próxima.